Hola a todos, hoy volaremos con nuestro Boeing 787-8 de Japan Airlines, esta vez desde Tokio rumbo a Los Ángeles. Bienvenidos a bordo, esto es simulación en aviación y vuele ya. Bien, ya estamos en la cabina y comenzamos preparándonos, ocultamos la barra de menús, veamos como está nuestro avión, avión observador, espero que este vuelo salga bien, ya es la quinta toma. Que hago sobre este vuelo, y casi en todo este estrelló. Runway, taxi, todo bien. Navega, ir a 9000 pies, 9000 pies, a 1800. 0, 62, listo, recibo, y esta 250, terreno, terreno, listo. Ya bien, contacte con tierra, nerita, torre, soldita, rodaje, ajá, head up display. Espero que en esta, en esta toma nos salga bien. Bien, bien, ticas, todo bien, dos autónomas, one autónomas, slide director, on, system, board, ya todo bien. Torre Solicitamos autorización Armamos auto-throttle ¿Control punto? O creo que no Vamos a necesitar A ver Autorización para despegar Nos vamos En este vuelo Estamos usando el auto-throttle Debido a que las anteriores tomas He tenido problemas con la velocidad del avión No sé por qué Y bueno, ya estamos pasando 80 nudos 70 V1 Rotate A ver, se hace pesado You're Hitting Listo Verifiquemos la velocidad Recibo de transferencia Bajemos la velocidad Oh, oh Eso no es bueno Listo Listo Ya está A salvo Logramos despegar Es un éxito Estamos listos Estamos listos 0.95 5 Sí señor Finalmente Logramos despegar Todo bien Creo que ya tenemos un digno contrincante para Jace En cuanto a bugs o cosas Veamos que aviones nos acompañan Wow, vaya No hay ningún afectado en este vuelo No hay ningún afectado en este vuelo Todo bien Ya va a amanecer pronto Ya quería hacer Un vuelo sobre esta ruta Y especialmente para este avión Un avión muy bonito En el que tuve mucha experiencia Y que ha sido curiosamente El primer 787 En romper la barrera de volar de noche Y aquí les dejo la foto Disculpen por la calidad de la imagen Y me gusta este diseño Muy bonito De Studio Ghibli Ya los que son otakus O ven anime Lo sabrán Es una muy bonita Una bonita pintura Quería ponerle otro nombre Que significa algo muy especial para mi Pero creo que No se da Tendré que ponérselo a otro avión Y también gracias a los que participaron en la encuesta Aquí están los resultados Hubo un empate De 6 Que estaba entre 767 El 787 Y el 747 Finalmente Yo tuve que decidir Por el 787 Como les comenté antes Quería hacer un vuelo Con este avión Con esta libre en especial Y no se por qué Pero nadie votó Por el A330 No se gente Que pasa con el A330 Que cuando presenta Los 4 aviones De fuselaje ancho La gran mayoría Se decanta por el 787 Más que nada Pero con respecto Al 7 Al A330 Perdón Es Es bajo Hasta incluso el 747 Lo está superando Será por Un avión Pero Ya les presentaré varios aviones Y también antes Mucho antes Esos aviones Los A330 Tenían Más acogida Que en tiempos actuales Recuerdo el vuelo De La India Hacia Corea del Sur Ese vuelo Estaba en segunda posición Por detrás Del vuelo De Honolulu A Washington Que fue Un vuelo Muy popular Para su época Pero Bueno Sigue igual Pero Ya no es tan popular Como antes Tenía Mucho mejor Recibimiento Que ahora Pero si Se ha vuelto Un clásico Muy bonito Vuelo También Aquí les dejo Ambos El de India Corea del Sur Y el de Honolulu A Washington Dos de mis Favoritos Y Wow Ya estamos Sobre el mar Muy bonito Recibo de Instrucción A 15 mil Pies Ya está Amaneciendo Veamos Que aviones Nos acompañan A 300 Wow Si Hay un 747 Pero está en Tierra Y es Blanco Pensé Que sería Uno de Carga A 321 Un Serejota 700 Serejota Serejota y con un blanco imbanzo y listo incrementamos a 300 nudos once mil cuatrocientas right view view veamos esta bonita librería de estudio ghibli de japan airlines bonito vamos a se me olvidó apagar las luces de aterrizaje aterrizaje runway take off qué pasa no pago esto listo si está mejor todo bien que bonito muy bonito si señor discúlpeme por el vuelo pasado pero fue uno de los mejores que hice juliet alfa 828 juliet vamos a girar Gracias. ¿Quién es? Wow. Un Learjet 45. A ver. Un Julieta Bravo. Hay un montón de CRJs. ¿Veamos si hay alguien despegando? Creo que no. Bueno, no importa. Sigamos. Anti-Eye Stone. No, no creo que no estamos. Todo bien. 15.000 pies. Descendamos a altitud crucero. Solicitamos a 20.000 pies. A 20.000 pies. Instrucción. Vaya que me ha hecho padecer. Vaya que me has hecho padecer. Vaya que me ha hecho padecer un montón, niña. Vaya que me ha hecho padecer un montón, niña. Guau. Desde acá veremos dos lados que se anteponen. Veremos nacer el día desde acá. Vaya que me ha hecho padecer un montón, niña. Vaya que me ha hecho padecer un montón, niña. Vaya que me ha hecho padecer un montón, niña. Vaya que me ha hecho padecer un montón, niña. Vaya que me ha hecho padecer un montón, niña. Vaya que me ha hecho padecer un montón, niña. Vaya que me ha hecho padecer un montón, niña. Vaya que me ha hecho padecer un montón, niña. Vaya que me ha hecho padecer un montón, niña. Vaya que me ha hecho padecer un montón, niña. Vaya que me ha hecho padecer un montón, niña. Vaya que me ha hecho padecer un montón, niña. Vaya que me ha hecho padecer un montón, niña. No de esta manera Pero si lo vimos en el vuelo De Los Ángeles a Detroit Aunque ya varias veces Se ha volado A esta hora Y es que es muy bonito Volar en un amanecer Sobre Japón Es muy bonito Parece que no disminuyen Pero ya poco a poco Nos vamos alejando De la costa Pero no disminuyen Los aviones Y se supone que los que siguen Estas rutas son aviones de fuselaje ancho Como estos What? Ay, ya se asoma Ya dentro de unos minutos ¿Qué please? Ajá 1,800 1,300 Mayura Todo bien por ahora Qué hermoso Ya No vemos a nadie Estamos solitos A ver Exterior Cabín Avión observador Cabina Cabina A ver Brake flaps Como en los anteriores vuelos Bueno Veamos a nuestro avión Desde avión observador Wow Qué hermoso Qué bonito De verdad Volar Sobre el mar de Japón Volar sobre el pacífico Es hermoso Es precioso Aquí están las cosas que más me gustan Japón El mar El sol Bueno El sol no mucho El amanecer El amanecer Me gusta Es hermoso Es hermoso 124,1 Recibo de transferencia Pronto llegaremos también a zona muerta Que la Es hermoso 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 Lo que me alegra de la zona muerta Es que no nos Llamaran por un buen rato Y eso es Wow Sí Aquí podemos ver el mar Uff, qué bonito Lástima que nuestros pasajeros Están dormidos Pero Miren esto Esto es hermoso Sí señor Es Es bonito Es hermoso Volar Con este avión Tan icónico Y con esta ruta también muy bonita Creo que A pesar de Todos los problemas Que he tenido Para grabar este vuelo Al final Si va a resultar Un buen vuelo Uno de los mejores Y espero que se vuelva Un clásico La verdad Que despues De tanto Esto me hace recordar A El vuelo De Un vuelo De Nueva De Japón A Australia Que hice con El 7 Un 777 En Flight Simulator 2004 Recuerdo que Recuerdo que las primeras Tres veces Terminé estrellándome Contra el mar Pero a la tercera O a la cuarta O al cuarto Intento Al final De todo eso Pude ver Uno de los Amaneceres Más increíbles De mi vida Bueno En el simulador Fue muy bonito Ese vuelo Y Wow Después de tanto Sufrimiento Al igual Que Con este avión Es bonito Poder ver Que Al final Resulta siendo Hermoso Wow Bien Ya estamos A 25 mil Pies Felicitamos Incremento A otros 5 mil Creo que No va a ser Señor No va a ser Esto Así Porque Tengo Planeado Volar Continuar El video Hasta que Termine De amanecer Que ya sea De día Más o menos Y ahí Recién Discúlpenme Si el vuelo Podrá durar Más de una Hora Pero Quisiera Que ustedes Contemplen Este Amanecer No va a ser No. Agua. Bajemos a mil pies por minuto. Listo. Listo. Ahí vemos los diseños. Juliette alfa. 828 Juliette. 828 Juliette. Sí, lo sé. Está hermosa. No. No estamos en zona muerta todavía. Es impresionante. No. 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 Muy bonito. Veámoslo desde el vuelo de exploración espacial. Y creo que para los que no vieron. Nunca el 787 al fin se muestra. Lo podemos ver ya de forma clarita como es un modelo. Pero no en todas las libreras que hemos usado. Necesitamos incremento a otros 5.000 pies. Veámoslo como se ve desde la cabina del señor invisible. Parece que el señor invisible no puede ver nada debido a este pilar. Es cabina virtual. Confirme. Sí. A 35.000 pies. Listo. Mil ochocientas. No. A mil pies por minuto. No. A mil pies por minuto. Mil pies por minuto. Listo. Torre más próxima. Cabina, cabina virtual. Lift flaps. Veamos a los motores. GE. Ahí está la cabina de pilotos. Veamos. El motor derecho. Está. Yo, el señor invisible. Veamos. Veamos desde el exterior. Había un observador. Se ve. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. What? Y cero. Y cero. Listo. Ya. ¡Gracias! Claro, no hay nadie Estamos solos Cambiamos de espacio Gracias. Veámoslo desde aérea, el mar sigue oscuro. Veámoslo desde aérea. Veámoslo desde aérea. Veámoslo desde aérea. ¿Ya se asoma el sol? Veámoslo desde aérea. Veámoslo desde aérea. Veámoslo desde aérea. Veámoslo desde aérea. Veámoslo. Veámoslo desde aérea. 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 Gracias. 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 de exploración espacial de exploración espacial es que en verdad que es así señor es así estoy enamorado de este de este amanecer es hermoso wow 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 Gracias. Gracias. Gracias, Kira. Gracias. 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 Creo que aún no me despediré. Bien. Contactamos con Tokio Centro. Wow, pensé que saldríamos de zona muerta, pero en realidad creo que no. Gracias. Adiós. Oh, parece que... Se buggeó. Pero no importa. Pero no.